Nos encontramos con Martín Salvador, aquí del malecón Mazatlán, en estos días de azueto. Adelante Martín, sobre cómo ves aquí a los visitantes, turistas. Pues mira, estamos aquí en el malecón de Mazatlán, tú sabes que vinimos no precisamente a pasearnos, sino a buscar atención en la Fiscalía General de la República, pero pues ya que estamos aquí en el malecón, nos estamos pues deleitando, viendo a tanto turista, viendo los vehículos que pasan, aunque como tú lo dices también, son días, pues más bien más que de azueto, son días de guardar, días santos, que estamos celebrando la pasión y muerte de Jesucristo y que es Viernes Santo, pues no es tan recomendable para las personas que en lugar de estar buscando mucha diversión, sino más bien un recogimiento espiritual. Pero bueno, tenemos muchos turistas, muchas personas que se están paseando en Mazatlán, que bueno que aprovechen también estos días de esa manera, de manera sana, repito, para que convivan en familia, que disfruten sobre todo de la gastronomía mazatleca, que es lo mejor que puede haber, de marisco, de la amistad, la solidaridad de nosotros los mazatlecos, que disfruten de nuestros paisajes, que disfruten de los paseos en pulmonía, en la origa, que disfruten la música, repito, de una manera sana, porque son días de guardar, días de recogimiento espiritual, que quienes tenemos una religión, pues lo hacemos precisamente recordando la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Martín Salvador, información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.